¿Qué tenemos aquí? Mira campero, esta jaula no tiene nada ¿Dónde está? Esta jaula no tiene nada No tiene nada Me ha venido aquí a hacer... ¡Ah! No, no, no Mira, mira, mira Mira campero lo que tiene Voy a sacarlo Es que me he puesto a ponerle la... No se puede, no se puede No se puede, estaba adentro No se puede, estaba debajo Mirad, mirad Uy, se queda ahí No te escondas, no te escondas Muy bonitos, son bonitos Siempre hacen lo mismo Vienen aquí a la jaula Se queda así el plato así Parece que no hay nada Y luego te pone a darle al plato para acá No va al plato, no va al plato No va, no va Y está aquí debajo, ¿lo veis? Sí A ver si sale Sal, sal, dino De la sal para afuera, miradlo Qué bonito es Míralo Ahí está el tío Ahí está el tío Ahí está el tío Es tranquilo Sí, no se menea mucho Mira, 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 mira Para que le graben la barriga Hola, hola Mira, mira, mira Qué cosa más guapa La verdad que es bonito, sí Bueno, que espero Vamos a abrirle la puerta Venga, tréstalo No va a ser que se nos monten el coche Venga Vamos Venga, campeón Venga, sal Dale, vete Dale, adiós Ahí va Ahí va Ahí va Pero por aquí lo puedes ver Por aquí lo tienes No lo veo Aquí, aquí, ahí Ahí está ¿Lo veis? Sí, ya lo he visto Ahí está ¿Qué está haciendo? Bueno, chicos Ahí trepando Ahí va para arriba Ahí te quedas Ahí va Vengo a subir Sí, ahí está Vengo a subir para arriba Dale, ahí te quedas Dale Bueno, ya está Vamos Vamos a seguir Bueno, campeón Ya lo habéis visto Siempre 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 se esconden ahí Debajo del plato Y te ponen a poner La jaula ¿Qué pasa aquí? Y directamente Debajo Mi gente Siempre Siempre Para arriba Que lo vean los críos